Segundo día en el paraíso y... Está limpiando la Roxy en Motorhome Que decimos mates A los chicos les dieron por el tiburón tres llaveritos ahí de regalo Que fue como un premio para haber pescado el tiburón Y dice un regalo para los niños porque atraparon al tiburón Se fueron a pasear ahora y quedó solamente pepinillo Una niña muy, 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 muy amiga del careco Son llaveritos que le dieron a los niños Compró cartas de apago Estamos haciendo agua para el mate Está bastante, bastante acomodado el Motorhome Uy, podríamos filmarlo ahora tan acomodado Miren, está todo acomodado Ahí está cerrado Pon la cama levantada Fueron a comprar ramens ¿Qué son esos ramens? Contame Pollo ¿Pero qué es el ramen? Un fideo ¿Qué? ¿Está bueno? Sí ¿Qué también tiramos qué ahí? Una caña Tiramos una caña que la estoy viendo por acá Ahí la ven Se mueve por el viento pero llegué bastante lejos Así que si Dios quiere vamos a sacar otro pesca raco Está súper raro el clima Súper raro, súper raro Y bueno, nada Está muy fresco Entonces hoy tendremos mucha más actividad que quedarnos en el motorhome Pero bueno, zafando el frío y zafando todo El lugar es divino y en verano debe ser también hermoso Está preparado el coso este con aire acondicionado, con todo Pero bueno, claramente solamente prendimos el aire calor porque hace frío Estamos más al norte que en la Florida Dentro de Florida pero más al norte Y cuanto más al norte vas, claramente más frío va a ser porque estamos en invierno ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo dame ¿Y qué son los ramen? Los ramen son fideos pero parecen a fideos ¿Son buenos? Sí Pero como que me gustan los dame Pero a veces me gustan más Les quiero decir que cuando comen dame Los dame están en Argentina En... En... Uruguay En Japón Y... ¿Cuáles son los dame? Esperen, ya vengo, ya vengo ¿Para cómo se ven en el país? ¿Está unido? ¿Está unido? ¿Está unido? ¿Está unido? ¿Está unido? Bueno, estoy por pescar yo Eh... Acá tengo el langostino Que estoy encarnando con langostino Y para pescar con langostino acá Hay que atarlo Ahora les voy a mostrar como lo ato Miren Corté un poquito el langostino Tengo que atarlo Así que me voy a poner acá Como estaba Nina Les voy a mostrar como lo ato El langostino hay que atarlo ¿Por qué se ata? Porque si no Con la marea se sale Entonces esta caña Como ven acá Tiene dos hilos Tiene un hilo Atrás Con dos anzuelos Con dos anzuelos ¿Ven? Pues mirá Por ya que se come ¿Qué es eso? Ah, tirame esto dentro del lado Mirá como está la marea Bueno acá tenemos, ¿Ven? Voy a atar el langostino Estoy sacando el hilo viejo Porque la pesca es como las parejas A veces hay que cambiar el hilo Bueno, ya tengo Te da ganas de bumerme Decir algo Dos anzuelos El anzuelo número uno Voy a meterle un langostino casi entero Miren El editor va a tener que cortar toda esa parte Y el anzuelo número dos Le voy a meter un pedacito más chiquito Que es este de acá Miren Y lo voy a atar ¿Por qué lo voy a atar? Ya les dije Porque si no El langostino se sale Entonces cortamos un pedacito de hilo Tomá, tomá eso Y empezamos a atar Medio fuerte Para que no se salga Es que no No puedo porque voy a ir a comprar el nudo No es atar y hacer nudo Es solamente atar Con atarlo nomás Ya Ya queda ¿Ven? Ya tenemos uno Así queda atado Como ven ahí Y el segundo Otra atadita ¿Están contenta o no? Ok, ahí está Tengo la caña número uno lista Tiene un plomo Dos anzuelitos Y me voy a llevar también la otra más chiquita Porque seguramente Voy a tirar con dos cañitas Esta va a ser para pescar algo más grande Y esta es la otra Y esta es la otra Con la que voy a intentar sacar algo más chico ¿Pocinero? Ustedes saben que este anzuelo no me convence Pero bueno Ahora me voy a ir a ganar ¿Ven? El tema de estas cañas es que el hilo por ahí pasa esto Como están viendo Pero bueno Vamos a ponerla acá Un pedacito Y lo vamos a atar Como les enseñé recién Como les enseñé recién Listo ¿Probaste la proteína energética? ¿Qué hacen chicos? Bueno No sé qué dijo Nicola otra vez Pero Vamos a ver acá Simple Llevo ¿Qué están al mando? ¿La cometa? La cometa Hostia Chaval Tío Hoy tenemos fogata ¡Papita! 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 Ahora vamos a ir a comprar sardinas Porque alguien que se llama Nicol Lorenzo Me pidió No me digas que no está grabando ¡Ay! Estaba grabando ¡Ay! Eh... I need... ¿Gatteries? No Eh... no Eh... ¿Debates o...? ¿Debates? Sí, una vez ¡Esto! 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 Bueno Llevo dos sardinas porque alguien que se llama Nicol Lorenzo me pidió Ese fue un tiburón que sacó este cuya no hay la cara etc. Y ese es el tiburón más grande Es re grande Tiene muchos, muchos, muchos muchos pescadores Y bueno ¿Tienes un tiburón? Sí ¿Tienes un tiburón? Lo voy a tener que cortar porque... Lo voy a tener que cortar porque... voy a ir con la... cámara en la mano ahí ¡Chao! Amigos Amigos nunca falta entrenar durante los viajes ¡Familia! ¡Se termina la aventura! y se levantó el zorro y se acabó el motorhome ¡Zorro! ¿Me di? que linda que es que linda que es se termina la aventura nos vamos marchamos bueno después les voy a hacer un video esperemos que les haya gustado mucho les va a hacer un cierre en el vlog te quedan bien te quedan bien ¡Chao! ¡Familia! Hemos terminado y llegado a destino espero que les haya gustado este contenido viajero a nosotros nos encantó los niños están súper felices la pupi feliz el pachi feliz la pavo feliz y todos felices ¡Chao gente! ¡Chao Siri! Les mando un beso muy grande y espero que hayan disfrutado con nosotros ¡Chao!